Era un día agradable y el saltamontes estaba de buen humor cantando y bailando. Ve a una hormiga que lleva un grano de maíz pesado a su nido. El saltamontes le pide a la hormiga que se una a él para divertirse, en lugar de trabajar. La hormiga le dice que se está preparando para el invierno, cuando la comida escasea. El saltamontes piensa un poco y dice, ¿por qué molestarse cuando el presente es bueno? Pronto comienza el invierno y el saltamontes no tiene comida para sobrevivir, mientras que las hormigas disfrutan del maíz en el calor de su nido. ¿Qué pasó en la fábula? ¿Crees que el saltamontes debería haber trabajado cuando hacía buen tiempo? ¿Crees que la hormiga era inteligente? ¿Te pareces más a la hormiga o al saltamontes?